Chiquis Rivera cuenta cuál fue el motivo por el que decidió separarse de Lorenzo Méndez, cuáles fueron las causas que hicieron que esa relación terminara. Sin más que decir, sean bienvenidos a Famous Close-Up. Chiquis daría a conocer algunas cosas sobre su separación. Con la publicación de su nuevo libro Invencible, la hija de Jenny Rivera describe los momentos muy malos por los que tuvo que pasar y expresa los resultados de algunos comportamientos de su ex cuando usaba sustancias indebidas. Y también cuenta las cosas que surgieron luego de su separación, afirmaciones que no eran ciertas mientras en esos momentos ella seguía enamorada. Casi a inicios del año pasado, Chiquis hablaría y señalaría a través de Instagram que Lorenzo Méndez había arremetido físicamente hacia ella, por supuesto, que en ese momento Chiquis no daría nombre de la persona que la afectaría físicamente. Solo muchos lo imaginaron y la noticia coincidió debido a que su hermano Johnny ya había dicho que su ex cuñado arremetería hacia su hermana y es ahora con su nuevo libro donde Chiquis confirma que sí fue Lorenzo Méndez quien arremetería hacia ella. Y esto mientras estaba bajo efectos de bebidas porque si Lorenzo hubiese puesto de su parte, pues ha buscado ayuda, esa relación seguiría en pie. Recordemos que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se casaron en junio del 2019 y durarían un año y unos meses ya que se separaron en septiembre del 2020 y un mes después iniciaron el trámite de divorcio. Quieren seguir con sus vidas por separado y es algo que hemos visto últimamente ya que cada quien tiene su vida hecha y Chiquis hasta tiene un nuevo novio, pero hay un pequeño detalle que no los está dejando tener esa vida de soltería nuevamente y de una manera legal. Chiquis comentó que Lorenzo no ha entregado todos los documentos necesarios. De hecho, Chiquis revelaría que justamente el día de su boda tuvo mucha ansiedad porque antes de que comenzara la ceremonia ocurrieron algunas cosas que la pusieron en alerta y comenzaría a dudar y a preguntarse si de verdad se quería o tenía que casar, pero ella no le haría caso a esos pensamientos y decidió casarse y disfrutar el momento. Además que era un gasto que había hecho y muchas personas estaban esperando que ellos pues se casaran. Entonces Chiquis en ese momento no podía tomar una decisión tan drástica simplemente por algo que sintió en ese momento. Pero Chiquis lo que sentiría por lo sucedido es que Lorenzo aún no estaba preparado y Chiquis sinceramente quería detener su boda, pero como sabemos así no fue. Esa ansiedad, la cantante comenta que nunca la había sentido, justamente sucedió cuando iba entrando a la iglesia. En ese libro donde cuenta las vivencias que tuvo con su exesposo, Chiquis afirma estar muy tranquila porque ella lo escribió pero no tiene ninguna mala intención ni quiere afectar la reputación de nadie. Por otra parte, lo que las personas van a leer no son cuentos, son cosas que sucedieron de verdad y ella tiene testigos para confirmar lo que sale allí. Solo espera que muchas personas al leer este libro y que estén pasando por situaciones similares reaccionen y no sigan en una relación que les esté afectando. Hasta los momentos ella con su nueva relación se siente plena y feliz y afirma que su novio la entiende y no quiere cambiar su esencia y que existe una gran comunicación entre ellos y creo que este punto es algo muy importante en una relación. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Close Up. Nos vemos en un próximo video.